Centros comerciales abandonados, edificios de departamentos medio vacíos y obras de construcción sin terminar. Todos estos son signos de la crisis que se ha apoderado del mercado inmobiliario de China y también un ejemplo de cuánto ha cambiado la suerte de este sector en los últimos años. A los compradores les preocupa no obtener la casa que pagaron. Los problemas a los que China se enfrentan no son nada nuevo. Creo que todos sabemos que las ventas inmobiliarias en China no volverán a ser lo mismo de antes. El mercado inmobiliario de China está teniendo muchos problemas y debido a que es el mayor contribuyente al Producto Interno Bruto de China, cuando el sector inmobiliario tiene problemas, desafortunadamente el resto de la economía también los tiene. Para entender por qué ahora existe esta crisis inmobiliaria, hay que retroceder unos cuantos años en la historia. A principios de los años 2000 hubo un gran auge de la construcción. Por todos lados se construían rascacielos y edificios de departamentos y la gente estaba muy convencida de que el precio de la vivienda jamás bajaría. Pero las cosas cambiaron y ahora la gente está muy preocupada de que después de este gran auge, lo siguiente sea una época de quiebra masiva. No puedo comprar una casa porque son muy caras. Es aterrador ver los precios tan altos en Pekín. Si la burbuja inmobiliaria estalla, será un golpe muy duro para todos los que compraron a precios muy altos y habrá inestabilidad social. La privatización de la propiedad que comenzó en la década de los 90 creó una de las mayores explosiones de riqueza en la historia del país. El parque inmobiliario de China estaba muy deteriorado y era de mala calidad. Muchas personas vivían en dormitorios que estaban muy deteriorados o en viviendas proporcionadas por empresas estatales o ministerios gubernamentales. China se estaba urbanizando y había millones de personas migrando del campo a la ciudad, lo cual estaba enriqueciendo al país. Estas eran las condiciones perfectas para que se generara un gran auge en el sector inmobiliario de China. Sin embargo, para su mala suerte hubo algunos factores que jugaron en contra. A nivel local, el mercado de valores había estado agitado. Hubo muchos que ganaron mucho dinero en la bolsa y también otros que perdieron grandes cantidades. Pero el sector inmobiliario se mantuvo estable y fue creciendo cada vez más, por lo que la gente empezó a invertir su dinero comprando casas, aunque no planearan vivir en ellas. Durante años, ha habido advertencias sobre el exceso de endeudamiento y de construcción en el sector inmobiliario de China. En el pasado, los desarrolladores chinos lanzaban un proyecto de preventa, conseguían el dinero de los compradores y lo invertían inmediatamente para comprar más terrenos y seguir expandiéndose. Y todo iba muy bien hasta que las ventas cayeron de la nada. El dinero comenzó a escasear y los desarrolladores se dieron cuenta de que no tenían suficiente para terminar la construcción de viviendas que ya se habían vendido. Los inversores y los desarrolladores no se dieron cuenta de que la burbuja inmobiliaria comenzó a crecer descontroladamente, ya que la gente seguía comprando y había una gran demanda de inversión que absorbía el exceso de oferta de viviendas. Y entonces la burbuja estalló. Al comienzo de su segundo mandato como líder de China en 2017, Xi Jinping hizo énfasis en que las casas son para vivir en ellas y no para invertir basándose en las especulaciones. Los esfuerzos de China para endurecer la regulación sobre sus desarrolladores culminaron con la presentación de la política de las tres líneas rojas en 2020. Esta política limitó en gran medida la capacidad de las empresas para obtener financiación. Y muchas empresas pequeñas tuvieron problemas casi de inmediato. Evergrande, uno de los principales desarrolladores del país, dijo que sufriría una crisis de liquidez y al no poder pagar sus deudas un año después, perjudicó al mercado global. Después de tanto hablar sobre ello, por desgracia llegó el día y sucedió lo inevitable. Evergrande ha declarado oficialmente que está en default. Todo el mundo sabía sobre la situación económica de Evergrande. Durante años los fondos de cobertura vendieron acciones en corto. Sin embargo, nadie esperaba el cambio en la política gubernamental, la cual antes respaldaba las deudas de los grandes desarrolladores inmobiliarios. Y ahora los llevará a la ruina. Desde entonces, muchos desarrolladores privados han colapsado, lo cual ha generado dudas sobre el futuro del mercado inmobiliario en China y sobre la salud de toda la economía. En su momento, Country Garden fue el desarrollador más grande del país en cuanto a ventas y muchos creían que era imposible que quebrara. Country Garden es el ejemplo más reciente de los problemas en el sector inmobiliario. La caída de Country Garden sucedió en un lapso de 10 años. Las dos crisis de deudas son muy diferentes. Country Garden tiene más de 3.000 proyectos en toda China que es cuatro veces más que Evergrande. Cuando Evergrande quebró en 2021, el gobierno lo consideró como un hecho aislado y dijo que fue a causa de la gestión de la empresa y de su imprudente expansión. Pero que un desarrollador que está al mismo nivel que Country Garden tropiece es más perjudicial porque quiere decir que algo está mal en el mercado inmobiliario de China. Y esto está empujando incluso a los desarrolladores que antes eran saludables al borde del colapso. Como los desarrolladores estaban en problemas, la construcción se detuvo. Los compradores se dieron cuenta de que las propiedades que ya habían pagado no se estaban construyendo. La gente salió a protestar molesta. Si no me devuelven mi dinero, no me quedará más remedio que tirarme al río. Lo que realmente nos preocupa en estos momentos es si veremos o no tensión social e inestabilidad financiera durante toda esta represión. El gobierno ha intervenido para presionar a los bancos para que sigan prestando dinero a los desarrolladores para que puedan terminar las casas que ya han vendido y asegurarse de que esas casas se entreguen a los compradores. El gobierno también ha intervenido para pedir a los bancos que reduzcan las tasas de interés que cobran por las hipotecas. China tiene muy buenas ventajas por su gran potencial de mercado interno, su base industrial sólida y su crecimiento y la perspectiva a largo plazo sigue siendo positiva. El 80% de la riqueza de la familia China promedio viene de la vivienda. Cuando el precio de la vivienda baja, los chinos gastan menos y eso ha sido un verdadero lastre para la economía este año. Poco a poco hemos comenzado a ver los riesgos para el sistema financiero. Songrong, que es una gran empresa fiduciaria aquí en China con un billón de yuanes bajo gestión, no ha podido pagar algunos de sus productos a tiempo porque prestó mucho dinero a los desarrolladores y estos no le han pagado. Si nos basamos en este ejemplo, podemos decir que si los bancos de China comienzan a tener problemas y la gente se preocupa porque China pueda tener un momento Lehman, entonces esto podría perjudicar al mercado financiero a nivel mundial. Y como resultado, los productores de materias primas como Australia y Chile se verían afectados, además de los grandes centros financieros aquí en Estados Unidos, en Londres y en otros lugares. Cuando Lehman Brothers colapsó en 2008, marcó el comienzo de una crisis financiera mundial. Hoy fue un día histórico en Wall Street. Lehman Brothers, con 158 años en el mercado, invocó el capítulo 11 protegido ante el tribunal de quiebras de los Estados Unidos. Pero hay algunas diferencias clave entre lo que ocurrió entonces y lo que está sucediendo hoy en China. Las operaciones de los bancos en China son mucho más sencillas que aquellas de los grandes bancos de Wall Street que contribuyeron a la crisis financiera mundial. El sistema bancario de China tiene fuentes muy amplias de financiación, las cuales están respaldadas completamente por el gobierno. Sin embargo, esto no garantiza que China escapará de una crisis financiera a medida que el sector inmobiliario colapsa, pero sin duda tendrá la oportunidad de luchar. Si la economía de China tropieza, las implicaciones globales serán de gran alcance y afectarán a cualquiera que se haya beneficiado de tener al país como proveedor o como consumidor final. Geopolíticamente, si la economía china se debilita, esto podría obligar a Pekín a reconsiderar su rivalidad con Washington. Y si otros países comienzan a cuestionar la cúspide de China como superpotencia, entonces puede que sea necesario que el mundo reconsidere la forma en que trata Pekín.